Hay un compromiso de mucha gente, ya no solo del Ministerio de Deportes, sino también de un conjunto de instituciones vinculadas al deporte, del sector privado, que aseguran la continuidad de estos juegos, además de la voluntad firme del gobierno del presidente Darío Medina Sánchez. ¡Es tiempo de celebrar, dominicanos! ¡Celebrar desde esta cuna de las mariposas, desde este sentido de un gran trabajo! ¡Suscríbete al canal!